Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Marc García. ¿Marc? Sí. Bien, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer un poco de magia y voy a intentar contarles un pequeño mensaje y demostrar algo también al final de todo. Bien, ¿hace cuánto haces magia? Hago magia hace creo que 10 años. Marc, ¿sos uruguayo? Sí, claro, yo nací en Maldonado, estuve hasta los 19, luego emigré para España. Ah, porque habías como medio neutro, no te saco mucho el acento. Claro, les pido disculpas, pero bueno, estuve 16 años ahí. ¿Tuviste la suerte de presentarte en España también en boliches, en espectáculos grandes? Bueno, me he presentado en Goctalen, estuve en Goctalen anteriormente. ¡Con razón! Vos sabés qué yo te iba a decir, yo te conozco de algún lado, pero no sé de dónde. ¿Te presentaste en Goctalen España? Sí, me presenté en Goctalen España. ¿Te fue bien? Me fue bien. ¿Conseguiste el botón dorado? Conseguí el botón dorado. Eres tan bueno. Muchas gracias. Que es lo único que te mereces. Tu vida es mágica, por lo que contás. Danos un poco de tu magia, por favor. Venga. No suelo contar historias cuando hago magia, pero sí me gusta vivirlas. Me encantan los magos que hacen historias. Pero me pareció correcto decir unas palabras. Porque en este pasado 2020, todos las pasamos bastante, bastante, jodidos. Todos las pasamos bastante mal. Hubieron muchos cambios. Nos quitaron los abrazos. ¿Verdad? Todos esos cambios, muchos de ellos, pasaron muy, pero que muy rápido. Y algunos no nos dimos ni cuenta. Fue un flayazo nada más. Yo creo, siempre he creído que todos los cambios suceden por algo. Que tienen ultrafondo. Pero claro, hay que estar atentos. Porque los cambios pasan tan, pero tan rápidos, que no te das ni cuenta. No es hasta el final de todo esto que uno puede ver realmente cuál era la intención de ese cambio. Qué lindo sería poder hacer las cosas a un ritmo más lento, ¿no? Vamos a dejar el desorden acá. Dos al azar. Qué lindo sería poder hacer las cosas de otra manera. ¡Ay! ¡No! De una manera lenta que te permite parar en el punto exacto donde tú quieres estar. ¡Mafia! Pero yo vine a hacerles una cosa que fue mostrarles algo. Les voy a mostrar parte del lugar donde vivo. Para eso les pido, por favor, si me acercan a la pizarra. Y les voy a pedir a todos ustedes una colaboración. Betty. Sí. Quiero que pienses un número de tres cifras. Y ahora te voy a mostrar un ejemplo. Ok. Este es un ejemplo. Quiero que las tres cifras sean totalmente diferentes. A me valen un 666 y un 777. Que no empiecen por cero. Todos pensar un número de tres cifras totalmente diferente. ¿Ok? Cuando lo tengáis me decís. Yo lo tengo. Yo lo tengo. ¿Sí? Yo también. Vamos a hacer una interacción. Uno dirá uno, yo diré uno, el otro dirá uno, yo diré uno, el otro dirá uno, yo diré uno. Y lo haremos así, bien rápido. ¿Ok? Ok. Empezamos. Peti. 735. Perdón. 7. 335. 335. Vale. Mi número es este. Venga, otro. 209. 209. ¿Segura? Sí. Ok. ¿Otro? 622. 622. Ok, la próxima que no se repitan. Venga, yo repito uno, venga, el último. 123. 123. ¿Seguro? Sí. Vale. ¿Alguien me puede decir cuánto tardamos en hacer esto? Y menos de... 10 segundos quizás. 10 segundos, sí. Ok. Te voy a pedir un favor. Sí. Que saques la calculadora. 431. Sí. Más 735. Sí. Más 264. Sí. Más 209. Sí. Más 790. Sí. Más 629. 622. No, perdón, 622. Gracias, Peti. Vuelvo para atrás. Yo lo estoy haciendo igual, yo lo estoy haciendo. Dale, sigues tú entonces. 622, ¿lo tenés? Sí. Está, más 377. Sí. 123. Sí. Y 876. ¿Me puedes decir cuánto dio, por favor? 4.427. Ok. Voy a ponerlo acá en grande, ¿eh? 4.427. Sí. Yo les dije que esto tiene mucho que ver con el lugar donde vivo. Sí. Y a mí me gusta mucho una parte de Maldonado que se llama La Barra. Me encanta ver los atardeceres en La Barra. Los invito a todos los que están acá presentes y a todos los que están en la casa que agarren, los que usan Instagram, entren en el Instagram, por favor. Sí. Todos los que puedan. Estamos en Instagram. Entramos. Magic Mark García. Sí, acá está. Magic Mark García. Sí. Sí. Quiero que vayan hacia atrás. Van a ver un atardecer desde el 14 de mayo de 2020. Quiero que agranden la imagen. Oh, no. Y se fijen la matrícula de barco que aquel 14 de mayo de 2020 estaba parado en mi atardecer, por favor. 4.427. Se mueve loca. ¡Gloria, se mueve loca! ¡Grande, Mark! Sin dudas nos sorprendiste con este último truco, pero creo que a la hora de entretenernos con una historia, no me convenciste, sobre todo con el primer truco de las cartas. Se notó mucho nerviosismo. Yo no cuento historia, Petty, pero intentaste lo mejor posible, así que lo admito. Así empezaste. Lo admito, claro, claro. Por eso mi devolución. Me parece perfecto y... Sí, pero los trucos fueron muy buenos. Totalmente perfecto. Muchas gracias. No, gracias a vos. Mark. Es cierto que se notaban un poco los nervios, sobre todo cuando ponen la cámara de arriba y señalan las manos, las manos temblaban bastante. Sí, 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 total, total, total. Pero bueno, también es un poco lindo, porque qué sé yo, también es algo de la adrenalina y de todo esto, ¿no? Aún así igual creo que tus efectos y demás son muy buenos. Gracias. Muchas gracias. Y te tengo fe. Nada. Gracias. ¿Votamos? Mark, para mí es un sí. Gracias. Mary, me encantaría volver a verte, para mí es un sí. A mí también, gracias. Necesitamos otro sí. Quiero preguntarte si este jurado es superior al de Got Talent de España. Bien ahí, bien. Salió Risto. Bueno, yo no voy a contestar eso. Lo único que voy a contestar es que independiente de Got Talent, para mí es un privilegio, está contigo porque mi segunda pasión es la radio desde que tenía 17 años. Para mí es un sí. Así que... ¿Qué? Bueno, Mark, falta solo mi voto, que también es un sí. Así que nos vemos la próxima. Gracias. Chao, Mark. Bravo. Parados todos, parados todos, por favor. Ah. Parados. Parados todos. ¿Quiere la foto? Parados todos, 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 par